¡Vamos a ver! ¿Estamos listos? ¡Música! Ayer te vi un toco en él Y la nostalgia me mató Pensando en lo que pudo ser Y lo mucho que me dolió Sé que no fui lo suficiente Y pude darte algo mejor Amarte para que me amaras Pa' que te quedarás Pero te fallé Y se me fue la inspiración Desde que tú no estás Lo que no te pude dar Ahora otro te lo dará Y lo que me está matando Es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así Después de verte aprendí A valorar tu ausencia Ya que la conciencia No me deja dormir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo solo quise quererte así Después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia No me deja dormir Pero dime si piensas en mí Como yo pienso en ti Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Si tú no estás ¿Qué será de mí? Aquí no hay nada más que peces en el agua Y se burlan de mí ¡Eso!